Quiere que cantemos las canciones de chinchunquime, chime mulate, chincunque, chincunca Venga que está mi salvador, que le esperan, donde está, chincunle, chincunle, chincunca Ajá, hay un poco de chimol más por ahí Amén, así es Así es Chimulé, chimulá Chimulé, chimulá Viera aquí cómo anda viral, aquí en todos Estados Unidos Esa canción, viera cómo la canta en los bares y todo Estos caras de caballo van a llegar huevos Le va a meter fuego a Dios, hombre No, le va a meter fuego hasta llenarse Hasta llenarse para correr Saludos, saludos Eh, Giovanni, oigo lo bien que es terrible Dice aquí el guanaco en Nueva York, mire, saludito, le manda el guanaco en Nueva York, ahí hay Giovanni Saludos, 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 hermano Eso, con todos los malos por ahí Así es, Carlito Sí, así es Un minuto más nos queda Ok, un minuto más y ahí termino yo porque aquí estamos al 100% Aquí es más noche que allá, Boston Eh, no tiene razón Aquí faltan 20 minutos para las 11 de la noche Aquí me da pa' la 10 pa' Pa' la 9 Pa' la 9 Va a llevar huevo, tóxica fiel, va a llevar huevo Aquí dice la tóxica Sí, dice la tóxica aquí quiere pescar Dice, pero no sé cómo es que quiere pescar Ah, se llena la medida entonces Va a llenar la medida la tóxica, va a llevar huevo en el gallo Oye, te voy a llevar huevo en el gallo Va a llevar huevo Y se me ha arruinado el cacho Se me ha arruinado el cacho, no me, no, 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 no pinta nada Desde ayer se me ha, nada, ve Se me ha arruinado Se me ha arruinado Se me ha arruinado, le ha dado gripe a este cacho Saludito, voy a llevar huevo Jim DJ Cerebro Musical Jim DJ Cerebro Musical Va a llevar huevo Ajá Y eso Chincunquímele, chimlingulate, chincunque, chincunca Chincunquímele, chimlingulate, chincunque, chincunca Ven a Cristo, mi salvador, que le esperándote está Ven a Cristo, mi salvador, que le esperándote está Chimule, 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 chimule Ay, ay, ay ¿Qué me prendió? Ahí estamos, papá, que se me cura bendiciones Buenas noches Nos comunicamos mañana, oiga Un abrazo Mañana le ponemos esa bendición, ok Cuídense, feliz noche Vaya Bueno, pues Así de que ya saben, mi gente Ahí estaba en vivo y en directo Eh, directo con el mero, mero Apóstol Santiago Zúñiga Y yo soy el imitador Así de que, pues Él no se molesta De que yo le imite Al contrario, él se goza Gracias por esa flower que me están mandando Gracias, gracias Se le quiere, se le aprecia mucho Eh, hay gente que dicen que Yo hago los videos por burlarme Por, de él O de Dios No, no, no Yo, esto Siempre estoy imitándole a él en todos los videos Y así, pues También hasta la canción le canté ahí enfrente de él Pues chimule, 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 chimule Y un poco de chimul más Por eso Así de que ya saben, mi gente Gracias por estar conmigo Se le quiere Esos regalitos que me están enviando Muchas gracias Esas flores Gracias